En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. El Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante Él y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie más bueno que Dios. Ya sabe los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y siguen. A estas palabras, Él frunció el seño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de esas palabras, pero Jesús añadió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle, ya ves que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo, en verdad les digo, que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí, por el evangelio, que no reciba ahora, en ese tiempo, cien veces más. Palabra del Señor nos presenta el evangelio de este domingo a un hombre que reconoce la bondad de Jesús, a un hombre inquieto por saber qué hacer para entrar en la vida eterna. Un hombre bueno, cumplidor de los mandamientos, pero también un hombre apegado, apegado a sus bienes materiales, apegado a sus posesiones y ese apego le impidió seguir radicalmente al Señor. Y son justamente eso, los apegos, los que nos impiden abrirle de par en par el corazón al Señor. Ahora bien, el apego al dinero o a los bienes materiales, no son el único apego que existe, no. El ser humano se apega a muchas cosas, se apega a personas, se apega a lugares, se apega a posesiones, incluso se apega a malos amores. ¿Qué es un apego? Un apego es aquello que cree el hombre necesita para ser feliz y que si no lo tiene, entonces uno va a ser infinitamente infeliz. Y eso no es verdad, entonces claro, como uno cree que eso nos hace feliz, uno se agarra a esa realidad de manera rabiosa porque uno cree que sin eso no puede ser feliz. Dicho de otra manera, el apego le hace creer a uno que yo necesito de tal cosa o de tal persona para ser feliz, porque si no lo tengo, entonces voy a ser infinitamente infeliz. Y eso no es verdad, es una mentira que uno se mete y uno va a sufrir mucho si uno piensa de esa manera, porque nada en la vida, nada en la vida es para siempre, nada. Por eso todo el tiempo que pasamos en aferrarnos a algo o a alguien es un tiempo en el que vamos a ser infinitamente infelices. Porque es que nosotros y las personas y las cosas somos pasajeros, el que vive apegado no hace sino sufrir. Se lo voy a poner con un ejemplo muy, muy simple. Miren, en África, al sur de África existe una tribu, se llama la tribu Zulué. Los Zulués tienen una trampa muy particular para cazar micos o monitos, monos. La trampa es muy sencilla, ellos buscan un tronco hueco, le abren una pequeña abertura, dentro del tronco ponen una fruta, el miquito o el monito llega, ve la fruta, mete la mano, agarra la fruta y ya no le sale la mano. ¿Por qué? Porque tiene aferrada la mano a la fruta. Nunca se le ocurrirá al miquito o al monito que para quedar libre lo único que tiene que hacer es esto, abrir la mano, soltar la fruta y salir. Nunca. El miquito no suelta la fruta, se aferra a ella y por eso lo atrapan. Por eso lo atrapan. Y así somos los seres humanos, nos quedamos atrapados porque no soltamos lo que tendríamos que soltar. A las que son mamás, mamás. Hay una edad en la vida en la que hay que soltar a los hijos, no aferrarse a ellos, no apegarse a ellos. Ellos tienen su propia vida y tienen que salir del nido y hacer su propio vuelo. ¿Te dolió mucho? Rezada, pégate mi Dios. Pero uno no se puede que ir agarrando a los hijos el resto de la vida porque los marchita. El otro me encontré con un muchacho que conozco de hace varios años y le dije, ¿Qué hubo hermano? ¿Qué hay de vos? Me dijo, no padre, no me puedo ir para el seminario que es lo que yo más deseo. Y le digo yo, ¿y por qué no te has ido? No padre, es que mi mamá no me deja. Y le pregunto, ¿y cuántos años tenés? Y me dice, 25 años padre. Y yo, no, tu mamá no es la que te deja. Vos hace rato cumpliste 18 años y si te diera la gana ya estarías en el seminario. Y yo, padre, pero es que mi mamá. Y le dije, no, de malas, lo siento mucho. Pero uno a este mundo no vino para darle gusto a la mamá. Uno vino para darle gusto a mi Dios. Y que se caiga el mundo, si se tiene que caer. Pero uno tiene que hacer lo que mi Dios le pide que hay que hacer. Mamás, hay un día en que uno tiene que soltar al niño. Novias, hay un día en que uno tiene que soltar al novio. Ay, no padre, pero es que si yo suelto a Federico y si se me va. Si se va es que se iba a ir. Les cuento una cosa, mujeres, a las que están ennoviadas. Mujer celosa no logra retener al hombre. Solo logra que el hombre la engañe mejor. Y además se lo merece. Porque engañar a una pobre confiada, eso da hasta pesar. Pero engañar a una bien celosa, bien canzona, se lo merece. Lo único que usted logra es que el hombre se cuide más. Hombre celoso no consigue nada. El hombre celoso lo único que consigue es aburrir. María Marcela, ¿de quién es ese pelo? ¿Usted de dónde viene? ¿Por qué no me llamó a las ocho? Ay, no mijo. Vea, lo siento mucho. Si usted quiere esclava, busque en otros lados, pero conmigo se equivocó. Miren, el amor deja libre a la otra persona. Si es tuyo, a ti volverá. El amor deja libre a la otra persona. Si lo amas, déjalo libre. Y si es tuyo, a ti volverá. Pero uno con el novio amarrado en la pata de la cama. No, venga pues para acá César Steven, venga pues para acá. No, eso no sirve para nada. Eso no consigue un buen amor. A la gente hay que dejarla libre. Un amigo controlador del amigo, una amiga controladora de la amiga, no sirve. Y no, cuando una persona está contigo es un regalo. Y por lo tanto, disfruta el regalo mientras esa persona está contigo. Y si se va, tranquilo, para mejor será. A ver, perdiste, perdiste a Nicol Gabriela. Hombre, la oportunidad de conocer a Cindy Soledad. Y a lo mejor Cindy Soledad era la mujer de tu vida. Y vos creciendo que era la Nicol Gabriela que era bien celosa, bien cansona, bien controladora. Y con ese genio de alacrán endemoniado que tenía y toniado que tenía. No, ustedes no se han dado cuenta que cuando en la vida uno pierde algo, uno cree que es la desgracia más horrible de este mundo. Y uno va a ver meses después e incluso años después, si fue lo mejor que me pudo haber pasado. Por ejemplo, el marido que no creía nada y le dio cáncer. Y al final, no solo se recuperó el cáncer, sino que además resultó de misa y comunión diaria. Hombre, salimos ganando gracias al cáncer. Se murió la abuelita, qué dolor, qué vacío. Pero la muerte de la abuelita nos unió, nos volvió más hermanos, nos volvió mejor familia. Pregunto, ¿de verdad fue una desgracia? O a lo mejor salimos ganando. Y ese pobre muchacho cree que fue lo más horrible del mundo, haber perdido su año escolar. Pero gracias a que perdió ese año escolar, no solamente llegó a otro grupo, sino que en ese grupo conoció a sus mejores amigos. Y esos mismos que no tenía en el grupo anterior. ¿Saben por qué sufrimos los seres humanos? Los seres humanos no sufrimos porque tengamos problemas, no es verdad. Uno sufre porque tiene apego a. Tenemos apego al dinero, por eso sufrimos cuando no tenemos dinero. Tenemos apego al placer, por eso sufrimos cuando no nos podemos dar placer. Tenemos apego a la salud y por eso sufrimos cuando no tenemos toda la salud que queremos. Tenemos apego a las personas y por eso sufrimos cuando esas personas se despiden, se enferman, se van o se nos mueren. Tenemos apego a nuestras posesiones Por eso sufrimos cuando las posesiones se envejecen Se maltratan, se dañan, se pierden o nos la roban Y queremos que el problema es que la gente se nos muera O que la salud se pierda O que las cosas se envejezcan, se dañen o se extravíen No, el problema es que tú sientes apego Si no tienes apego no pasaría nada Lo cual no quiere decir que no disfrutes la carnita que te vas a comer Al almuerzo o a la cena No, disfrutarla y buen provecho Y si solo tenés sándwich Disfruta los sándwiches Y si solo te dejaron fue sopa de hueso Disfruta el huesito Pero gozate la vida hombre Y no te pongas a sentir a pensar que eres un desgraciado O una desgraciada Recuerda que el Señor en este Evangelio Nos quiere libre de apegos ¿Y por qué nos quiere libre de apegos? Porque los apegos usurpan El primer lugar en nuestro corazón Que solo es única y exclusivamente para Dios A ver les recuerdo el mandamiento es claro Amar a Dios por encima de todas las cosas Por encima de todas las personas Por encima de todos los gustos Por encima de todos los amores Por encima de todas las cosas Y lo segundo Es que los apegos No dejan sino tristeza ¿Vieron cómo se marchó esta persona? Cuando el Señor le invitó A renunciar a aquello En lo que estaba pegado Dice el Evangelio Que frunció el seño Y se marchó triste Porque es que los apegos Dejan mucha tristeza Por eso es que el Señor nos pide Que nos liberemos de esos apegos Por lo tanto Pidámosle al Señor esa gracia De poder soltar Lo que hay que soltar No apegarnos Ni a personas Ni a cosas Ni a gustos Ni a posesiones Ni a nada Que nuestro Exclusivo lugar El primer lugar De nuestro corazón Sea solo para nuestro Señor Amén Han transformado En el cuerpo de Cristo Vino transformado En la sangre del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo A ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Eucaristía Presencia del Señor Eucaristía Milagro de amor Eucaristía Presencia del Señor Oremos El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y los acompañe Para siempre En el nombre Del Señor Jesús En compañía De la Santísima Virgen María Y de San José Pueden ir Música 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 Gracias por ver el video.